Aquí definitivamente aplica un pasaje bíblico, no muy popular por cierto para el cristianismo. A los mediocres, hasta Dios los vomita. Reza Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 15 al 16. Ayer por fin la atención de los mexicanos se volcó en un tema toral para el país, la aprobación de la reforma al poder judicial. Pero de qué manera, eh. Expertos politólogos especularon durante semanas lo que ocurriría en la sesión plenaria donde senadores de Morena y sus aliados decidirían si le daban ese gran bono de salida a su líder, el todavía presidente López Obrador. La concertación del Plan C, que contempla la modificación desde sus raíces al poder judicial. Esta columna tiene muchas alusiones religiosas, porque al más puro estilo de Iscariote, Miguel Ángel Yunes, el senador panista, a quien nadie tenía ubicado en el mapa decisivo, dio la sorpresa al esfumarse de pronto de la faz de la tierra a unos cuantos días de haber confirmado en un video que votaría en contra de la reforma al poder judicial. Y de pronto ayer apareció su padre, homónimo y suplente a tomar protesta, porque Yunes Márquez habría pedido licencia de forma indefinida a su curul, arguyendo un importante deterioro en su salud. Ahí, Yunes Márquez se convirtió en el senador 86, el que daría peso a la balanza para conseguir la mayoría calificada de la cuarta transformación. Pero también, a la par se convirtió en el gran villano de la historia, porque indistintamente, si la reforma al poder judicial resulta ser la panacea, o será la que nos lleve como país al desfiladero del totalitarismo y la dictadura, él, él pasará la historia como el Judas, que por motivos evidentemente personales, cargó los dados y entregó la reforma. Por si no bastara el cinismo y la ignominia, Miguel Ángel Yunes Márquez, el convalesciente, apareció con una sonrisa dibujada en la cara, en una sede alterna a la Cámara Alta, que fue tomada por trabajadores del Poder Judicial junto a su padre y arropado además por una legión morenista, pidiendo reincorporarse a sus actividades legislativas y señalando que no era ni traidor ni cobarde. Exactamente todo lo contrario. Queda de manifiesto, pues, que se trata solamente de una simulación morena y los aliados presionaron, no solamente a Yunes, sino a varios legisladores, pero él, el 86, cayó, probablemente ante el amago de reactivar la orden de aprehensión que le pesa sobre los hombros. Por lo pronto, es un hecho, ¿eh? El Poder Judicial de la Federación habrá de reformarse. Jueces, ministros y magistrados llegarán por la vía del voto popular. Esto es Vertebral y yo soy Ángel Carrillo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.